Bueno, en este día estamos en esta palabra tan bonita que es proseguir y un tema que el Señor ponía fuerte, fuerte en mi corazón es una vida plena, ¿vale? Ese será el título de esta palabra de la mañana. Así que me gustaría empezar con una ilustración, una ilustración que le voy a pedir a los chicos que la puedan poner, porfa. En primer lugar, aquí he traído yo, digo, ¿por qué Valeria tiene dos vasos? Bebo un montón de agua, es verdad, pero no es por eso. El vaso que he traído, ¿cómo está? ¿Lleno o vacío? Vacío. Vacío. Así es como cuando nosotros nacemos. ¿Qué nacemos? ¿Cómo nacemos? Vacío. Me gusta que la gente responda, como soy maestra, pues me gusta que me respondan. ¿Cómo nacemos? Vacíos. Vacíos. Ahí está. Y acuérdense del vaso, nacemos vacíos y con necesidades, por eso está esta, en esta mañana, esta pirámide, un vacío y con necesidades que son elementales y vitales en la vida del ser humano. Esta pirámide es la pirámide de Maslow. ¿La habéis escuchado alguna vez? Pero tiene un agregado, Madi, Valeria, en pedagogía, ¿vale? Que son otras necesidades. Entonces vamos a hablar de no vamos a hablar de las necesidades, sino de las necesidades que tiene el ser humano. La primera de todas que son las fisiológicas. Comer. ¿Cuánto les gusta comer? A todos nos gusta comer. Cuando hay ayuno y oración, ¡ay, señor! Muere la carne. Bueno, dormir. También necesitamos dormir. Necesitamos qué? Respirar. A ver, a ver cómo respiramos. Necesito respirar, ¿vale? Son cosas básicas. Necesito vestirme, por ejemplo. Necesitamos la ropa. Son aquellas de las que depende nuestra supervivencia del día a día. Después tenemos necesidades, la segunda, de seguridad, ¿vale? Donde yo me siento, se trata de conseguir seguridad física y económica. Estar seguro en el entorno que vivimos, ¿vale? Muy importante. Tener salud, ¿vale? Los ingresos suficientes para poder subsistir también. Y en general vivir sin riesgos en el futuro, ¿no? ¿Cuánto nos gusta vivir sin riesgos en el futuro? Quiere estar siempre seguro, ¿verdad? A todos. Bien. La siguiente es necesidades sociales. Somos seres sociables. Nos gusta. Enseguida que decimos, dale la bienvenida que tienes al lado, le contamos toda nuestra vida, porque nos gusta hablar. ¿A que sí? Bueno, aunque a los argentinos nos gusta hablar un poquito más, pero bueno, nos gusta hablar, ¿verdad? Entonces somos seres sociables. Nos relacionamos con grupos, con la familia, nos relacionamos con la gente, con los amigos del trabajo, con la gente de la iglesia. Y luego tenemos las necesidades de aprecio. Sentimos esas necesidades de sentirnos apreciados, queridos y amados. Y después tenemos, es que es donde se trabaja mucho el tema de la autoestima, ¿no? Cuando tu jefe te felicita, qué lindo que es. Pero cuando te llama el despacho y te empiezas a marcar y a decir cosas que no molan, ahí es como que tu autoestima se baja un poquito, ¿no? Entonces es importante también sentirse apreciado, valorado, ¿no? Y la última de todas que está arriba de todo es la autorealización. Cuando tú te sientes en éxito personal, cuando te sientes realizado contigo mismo, con todo lo que haces, con todo lo que aspiras. Pero a Maslow se le ha olvidado algo tan importante, tan importante, que es la base de todas. ¿La ves cómo está? Que son las necesidades espirituales, la salvación y la comunión con Dios. ¿Por qué está ahí abajo? Para mí, la más importante, porque es la que sostiene el resto de las necesidades. ¿Amén? Así que es importante ahora que aparquemos por un momento estas necesidades de esta ilustración, porque vamos a entrar en un pasaje que está en Colosenses. Vamos a centrarnos ahora un momento en la palabra, pero recuerda, luego la vamos a retomar las necesidades de esta ilustración. Y el vaso también lo tomaremos luego. Bien, en Colosenses capítulo 2, Pablo está hablando a los de Colosas, ¿vale? Vamos a abrir un poquito el contexto, porque si Pablo le está hablando a los colosenses, tenemos que saber qué es lo que está pasando en Colosenses. Específicamente, ahora estamos refiriéndonos en Colosenses capítulo 2. Epafras, que era el que estaba llevando la iglesia allí, le pide ayuda a Pablo. Y le está hablando de la falsa doctrina, que en otras ocasiones ya se ha dicho, que estaba amenazando a la iglesia en Colosas. La herejía que había era el ocultismo pagano, el legalismo judío. Se estaba enseñando que Jesús no era plenamente Dios, ni tampoco plenamente hombre, sino que era un ser semidivino. Y estaban quitando y restando que Dios tenía autoridad y capacidad para satisfacer las necesidades de los colosenses, para satisfacer las necesidades de ellos. Venían a traer duda. ¿Qué venían a traer? Duda. Duda y venían a amenazarles. Entonces Epafras estaba preocupado. Pablo, estoy preocupado porque están siendo afectados por esto. Entonces, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo del 1 al 4. Dice, quiero que sepan que qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la odisea y de tantos que no me conocen personalmente, porque a Pablo no lo conocían. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Pablo expresa en esta carta, expresa la angustia que tenía por ellos, por su bienestar espiritual, para que puedan estar bien y clama en oración, agoniza en oración a Dios por los creyentes de Colosas y también los de la odisea que estaban siendo amenazados por esas falsas doctrinas. Ahora esa oración descansa en dos cosas. Descansa en que mantengan la unidad en la batalla contra las herejías falsas que estaban viniendo. Y también descansa esa oración de Pablo en el pleno reconocimiento de su suficiencia que es Jesucristo. Solo Jesucristo es suficiente. Dilo conmigo, solo Jesucristo es suficiente. Amén. Y en el versículo 5, sí que Pablo está igual gozoso, mirad lo que dice el 5, Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu, pero me alegro, o sea, me gozo al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. A pesar de todo, estaban estando firmes, pero la amenaza estaba. Nosotros aquí estamos firmes, pero en cada día, en la salida del trabajo, en la salida de me levanto por la mañana, no sabes cómo te va el día, pero hay una amenaza de Satanás queriendo bombardear nuestras vidas. Hay como esas dianas que están constantemente queriendo bombardearnos. Pero él estaba gozoso porque veía que a pesar de todo, estaban firmes en su posición y atención en Jesús. El versículo 6 dice, Libertad en Cristo, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan, escucha esto, vivan ahora en Él. Les anima a persistir. Esa palabra para este año de proseguir, a que persistan de la misma manera que habían comenzado en el principio, de la fe, en ese principio evangelio, de la manera que recibieron del Señor. Andad en Él. Ellos reconocían que en Cristo había una total suficiencia, no solo para salvación, sino también para la totalidad de su vida cristiana. Entonces Pablo les anima a proseguir reconociendo el Señorío de Cristo. Proseguir en Él. Andad en Él. Resalta vivir en Él. Andad en Él. ¿Qué quiere decir esto? A nosotros cuando lo trasladamos, nosotros tenemos que vivir en Él. Lo que un día nos enseñaron, lo que un día aprendimos, así tengo que vivir en Él. Se trata de una acción de vivir y de progreso. No quedarme en el mismo lugar o como actuaba años atrás o como actuaba antes, sino progresar en esa continuidad en el Señor. Se refiere a vivir esa vida cristiana y proseguir yendo hacia adelante y no mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Pablo ya se lo decía a los colosenses. Y ahora el Señor nos lo está diciendo a nosotros, ¿sí? En el versículo 7 habla Pablo de estar arraigados, que es una expresión de agricultura. Es como estar penetrados en la tierra. Entonces que nuestra vida en el Señor, Dios sea nuestra tierra, el cual nos da nuestros nutrientes diarios para poder subsistir. Es como si el Señor fuera esa tierra. Entonces nos hundimos fuertemente y aunque vengan mareas y aunque vengan tormentas y aunque vengan amenazas de falsas doctrinas para los colosenses o para nosotros, en nuestro día a día estamos tan arraigados, están nuestras raíces tan agarradas a la tierra que es Jesucristo, que nada ni nadie ni ninguna tormenta que pueda venir te va a mover. ¿Amén? ¿Amén? Porque mis raíces están fuertes y arraigadas. También dice que estén sobre edificados en Él, comparándolo con un edificio. Como muchas veces hemos dicho, esa comparativa de que Jesús es nuestro fundamento y nosotros somos edificados en Él, la roca de la eternidad. Así que fuimos arraigados, estamos siendo edificados en Jesús, pero también confirmados en Él. Desde que se trata de un proceso que prosigue, prosigue continuamente a lo largo de la vida cristiana. Yo voy confirmando mi vida cristiana a diario. Entonces Epafras les había enseñado todos esos fundamentos cristianos, que ellos ya eran conocedores, pero la cuestión estaba en que ellos tenían que continuar firmes en eso, a pesar de las diferentes luchas que estaban teniendo. ¿Pero qué pasaba? Si ellos no hacían eso, no obstante, si no proseguían, si no avanzaban, si no continuaban, vamos a leer en 2 Pedro, del 5 al 10, Entonces, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su virtud, a su fe, virtud, a su virtud, entendimiento. El entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Y el versículo 8 dice, Porque estas cualidades, si abundan, escuchar, si abundan en ustedes, les harán crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Si estas cosas no abundan en nosotros, entonces no seremos productivos, no podremos avanzar, no podremos progresar. El teólogo McDonald dice, Dejar de perseverar en el desarrollo del carácter cristiano, escucha bien, dejar de perseverar en el carácter, en el desarrollo del carácter cristiano, conduce a la ociosidad, o sea, a la pereza, a lo que se habló la semana pasada, a la falta de fruto, a la ceguera, a la miopía y al olvido. ¿Habéis escuchado? O sea, que tenemos que perseverar. Si no perseveramos, al final vamos a caer ociosos, vamos a caer perezosos, vamos a caer sin fruto y tendremos como una ceguera que nos hará ver realmente cómo tenemos que actuar en nuestro día a día. Por último, le dijo, que abunden en acciones de gracia, les dijo Pablo, por todas las bendiciones del cristianismo, el cual es el mayor antídoto contra todas las falsas doctrinas. Tendrían que estar agradecidos constantemente al Señor. Entonces, estamos viendo que los colosenses estaban siendo atribulados y amenazados. Entonces, nos centramos ahora en ese contexto que estaban teniendo. Y nosotros ahora nos introducimos un poquito en ese contexto, pero con el contexto de la sociedad y del siglo XXI en el que estamos, que al final también tenemos esas diferentes amenazas. Ahora vamos a tomar lo que le dice Pablo y ahí son los dos versículos que en esta mañana me quiero centrar y son el 9 y el versículo 10. Dice, Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal. ¿En quién? En Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¡Guau! Impresionante. Lo primero de todo es la plenitud de la divinidad. ¿Qué quiere decir la palabra plenitud? En griego, pleroma, que significa cumplimiento, abundancia, completo, plena restauración. Es derivado del verbo plero, llenar. Significa aquello que es o ha sido llenado y también aquello que llena algo o con lo que se llena algo. De ahí el significado de plenitud y cumplimiento. Es la totalidad de algo. En Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo. La mayor evidencia de que Cristo es Dios. Y en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo el poder. Por lo tanto, nosotros como creyentes somos completos en ¿quién? En Cristo. Lo que este versículo nos enseña es que el creyente en Cristo, todo lo que es necesario para la vida, como hemos iniciado al principio de todo, todo lo completa Cristo en nuestro ser. Y podemos obtener esa plenitud. Ahora, Spurgeon decía una definición de completos y dice completos sin la ayuda de ceremonias judías, completos sin ayuda de la filosofía, completos sin los inventos de superstición y completos sin méritos humanos. Somos completos en Cristo. Ya no necesitamos nada de, por más que tengamos muchas de las cuestiones, de las necesidades que suplamos, pero Cristo es el todo. Cristo es el que lo llena todo en tu ser y en mi ser. En Él puedes sentirte completo, puedes tener una necesidad, pero puedes sentirte aún vacío. Puedes suplir dos necesidades, pero puedes seguir sintiendo vacío, porque quien te llena y quien completa tu vida es Jesucristo. Amén, amén. Ahora, vamos a tratar este último punto, que para mí es el más importante, y lo vamos a desglosar. Habla de vivir en plenitud como creyentes. ¿Cómo vamos a vivir en plenitud como creyentes? Muchas veces buscamos equivocadamente en diferentes fuentes. Y la fuente a la que tenemos que buscar, no buscamos, nos equivocamos. En Cristo es donde habita esa plenitud. Por lo tanto, como dice Juan 7, 37, 38, dice la palabra del Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Si tenemos sed, como yo ahora, que ahora yo bebo el agua, pero solamente me sacia la sed natural, pero la sed que necesitamos como seres humanos para poder llenarnos, la única fuente que puede llenar tu vida, que puede llenar mi vida, es Jesucristo. Es esa agua viva. El hecho de tener sed se refiere a una necesidad totalmente espiritual. El Señor hace una invitación al alma sedienta, que acudiese a Él, no a la iglesia. No tienes que acudir a la iglesia para buscar esa sed. Tú tienes a este lugar a buscar del Señor. No tienes que buscar y pedir en las personas. El pastor, el pastor te falla, la pastora te falla, los líderes te fallan, la iglesia te falla, y todo el ser humano te va a fallar. Pero Jesucristo jamás te va a fallar. Por lo tanto, Él es tu fuente de agua viva. Cuando bebemos, significa apropiarnos uno mismo de Cristo, confiar en Jesús como Señor y Salvador. Significa tomarlo en nuestras vidas, como si tomáramos un vaso de agua. Tomo el vaso de agua y lo tomo para mi vida. Pues así voy a tomar a Cristo en mi ser. Ahora vamos a meditar en algo muy importante. Y ahí es donde yo quiero que aterricemos, iglesia. Súper importante. ¿De qué manera podemos vivir en esa plenitud de Cristo como creyentes? Es un mensaje que se habla tanto de Cristo es la fuente, Él murió por ti, Él te ha dado salvación. Pero ahora, verdaderamente, yo te pregunto, ¿está siendo el Señor tu plenitud? Y ahora vamos a reflexionar sobre ello. ¿De qué manera podemos vivir en esa plenitud de Cristo como creyentes? Primeramente, siendo llenos de gozo, de paz y esperanza. Romanos 15, 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos da gozo a los hijos de Dios y nuestro gozo se hace seguro, gracias a la vida eterna que tenemos en Cristo y a nuestra relación con el Señor. Nuestro gozo es seguro en Cristo, a pesar de cualquier circunstancia que venga adversa. Porque a veces creemos que cuando estamos pasando situaciones difíciles, tenemos, no digo que no vamos a llorar, por supuesto que sí, pero el gozo del Señor sigue estando dentro nuestro. Amén. En Neemías, me gustaría expresar este pasaje, Neemías 8, 10. Entonces, Neemías añadió, dice, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida, Neemías 8, 10, su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esdras, juntamente con Neemías, contemporáneos, Esdras estaba leyendo al pueblo el libro de la ley y el pueblo estaba anodadado escuchando el libro de la ley, la palabra, guau, qué pasada, como qué bonito, pero de repente ellos empezaron a quedarse como llorando, entristecerse. Y tú dices, pero cómo puede ser, porque escuchaban la palabra, estaban siendo tocadas, pero al mismo tiempo se sentían que lo lejos, lo difícil que sería para ellos el poder obedecerlo, el poder cumplir esa palabra, el ser obedientes a la palabra de lo que se estaba predicando. Entonces, Esdras les dijo, deben ser llenos de gozo, no sufran por esto, parafraseándolo. Ellos estaban escuchando y decían, pero tienes que hacer esto, tienes que cumplir, tienes que obedecer los mandamientos, y ellos se sentían como, guau, qué gigante, no voy a llegar. Y se sentían tocados por eso. Pero él les dijo, debían ser llenos de gozo y que tenían la gran oportunidad de escuchar la palabra de Dios y poder comprenderla. Es un privilegio, les estaba diciendo. También les dijo que celebraran, que hicieran fiesta, que dieran presentes a los demás, aquellos que tuvieran necesidad, que compartieran comida, y el fruto del Espíritu debía hacerse visibles en cada uno de ellos. Tenían que dar amor, compartir, tener gozo en comer delante del Señor la paz, colmando sus temores, entregando sus temores, llenando toda su vida de descanso de la presencia del Señor. Y toda su tristeza debía convertirse en gozo, porque el gozo del Señor era su fuerza. Entonces, Pablo, Neemías, Esdras les comentaba y les decía, el gozo del Señor es vuestra fuerza. No os preocupéis. A lo mejor no vais a llegar a todo, pero el gozo del Señor es vuestra fortaleza, es vuestra fuerza para poder avanzar, para poder crecer. Y ahora nosotros, en este tiempo, sentimos como que probablemente tengamos situaciones difíciles. Es decir, ¿cómo voy a proseguir? El pastor está predicando de proseguir. ¿Y cómo voy a proseguir en esto si esto no cambia? Si mi entorno no cambia, ¿cómo yo voy a proseguir? Pero el gozo del Señor es tu fortaleza, es tu fuerza. Y te va a dar el Señor la fuerza para poder avanzar, para poder crecer, para poder proseguir. Ese manantial de fuerza espiritual en nuestro ser. ¿Amén? Amén. Vemos que el gozo es un fruto también del Espíritu. No es una obra que yo pueda hacer. Solo el Espíritu Santo lo puede producir en mi vida. Pero tiene que haber una búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. El fruto es, nace directamente de esa búsqueda del Señor constantemente, constantemente. Que es lo que de alguna manera Esdras les estaría diciendo, no os preocupéis, compartan su comida porque este día ha consagrado nuestro Señor. No estén tristes, les decía. Y yo les digo, iglesia, no estén tristes. No estén tristes porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza para seguir y avanzar en el nombre de Jesús. El Salmo 30.11, David dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de cilicio, de muerte, y me vestiste de fiesta. Así es lo que hace el Señor con nosotros. Pasamos momentos duros, momentos complejos, pero el Señor te quita esa ropa de cilicio en esta mañana y te dice que te da gozo y que hay fiesta con Él en el nombre poderoso de Jesucristo. Si hay una vida plena en tu vida y en mi vida, ese gozo tiene que estar. Y si ese gozo no está, tienes que reflexionar porque a lo mejor no estoy viviendo una vida plena en Cristo. Y voy a abrir mi corazón en esta hora, pero sí que el Señor me estremecía con estos pasajes que, y vamos a seguir leyendo, pero la palabra de Dios cobra, cada letra de la palabra comienza a cobrar vida cuando uno la lee y la medita. Y el Señor me mostraba como qué fuerte, qué privilegio tan grande estamos teniendo. Y muchas veces no vivimos como tal. ¿Cuánto hablamos de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que lo dio todo por amor a cada uno de nosotros? ¿Y por qué ando tirado por los suelos o sufriendo porque no voy a conseguirlo? Ellos estaban llorando. Decía que el pueblo, a Edras le decía, estaban llorando porque no llegaban, porque era tan fuerte. Y decían, no importa. Y ustedes ahora leen la palabra y dicen, Señor, ¿pero cómo hago para dejar este pecado? ¿Cómo hago? Pero con la ayuda del Señor lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir. Dios es poderoso. Y el Señor es el gozo de tu vida y es tu fortaleza para poder levantarte en el nombre de Jesús. Luego tenemos llenos para vivir en esa plenitud de Cristo. Tenemos que ser llenos de paz. La palabra de Dios dice en el Salmo 4.8, En paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo en Jesucristo podemos sentirnos seguros, podemos ir a acostarnos seguros sabiendo que Cristo es nuestra confianza. Y puedes tener paz, aunque dices que no sabes qué te va a acontecer el día de mañana. Pero cuando tú te vayas a acostar y digas, es que el Señor es mi paz. En el Señor tengo mi confianza puesta en Jesús. Sea cual sea tu preocupación o necesidad que tengas, por ejemplo, como las restantes que probablemente estén ahí, latentes y necesarias, pero que puedas decir, a pesar de todo, Señor, yo descanso en ti. Hoy puedo dormir, puedo cerrar mis ojos y confiar de que tú tienes control de toda situación. Juan 14.26 dice, La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angusten ni se acobarden, ni tengan miedo. Cuando una persona va a morir, deja un testamento y les deja los bienes, las cosas que va a repartir. Y aquí Jesús nos deja nada material, no nos deja dinero, pero nos deja una paz que nada ni nadie puede darnos en esta vida. Y eso es muy importante. Tenemos un gran privilegio. Otra vez vuelvo a recordar, somos privilegiados. Si el Señor nos está dejando la paz, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te acobardas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor a proseguir y avanzar y no mires atrás? ¿Por qué estás mirando muchas veces lo que te aconteció, lo que te pasó? ¿Por qué eso era mejor? Y no miramos hacia adelante, porque el miedo muchas veces nos frena y nos acobarda. Aquí tenemos que ver que solo Cristo puede dar la paz que sobrepasa todo, todo entendimiento. La cual, esa paz fue adquirida en la Cruz del Calvario cuando Él murió y resucitó al tercer día. Por eso no podemos dudar, por eso tenemos que confiar en esa paz que no es momentánea, que es para siempre. Una paz que es para siempre. Entonces, no puedes temer. Cuando venga el miedo a tu vida y te quiera venir a cobardar y te quiera venir a frenar en el nombre de Jesús, yo tomo esa heredad que Jesús me dejó, que es la paz que es eterna, una paz que es para siempre y que no me va a frenar nada ni nada de lo que me está sucediendo, sino que voy a poder avanzar en Él. Vivimos en esta sociedad súper estresada, hermanos. Vivimos con mucho, últimamente escucho un montón de gente diciendo, es que estoy estresado, estoy estresada. Y el estrés del día a día que estamos viviendo nos está llevando muchas veces a ataques de ansiedad. Yo no sé si alguno de vosotros lo ha experimentado. Yo lo he llegado a experimentar. Es muy feo. Y te agarra y dices, pero, Señor, tú eres mi paz, tú eres mi paz. Y es verdad. Es impresionante. Es esa, como digo yo, esa diazepam que te tomas, que dicen cuando tomas la diazepam te deja como adormilado. Pues, la presencia del Señor es la mejor diazepam que te puedes tomar porque es una paz que te entra, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, todo cuestión que puedas vivir y te da una tranquilidad que puedes continuar y avanzar. Y sigue estando el problema, sigue estando la situación, sigue estando el luto, sigue estando cualquier circunstancia a mi alrededor, pero Dios es mi paz. ¿Cuántos podemos decir Jesús es mi paz? Amén. La siguiente, para poder ser llenos, vivir en esa plenitud de Cristo, llenos de gozo, de paz y llenos de esperanza. El fundamento de la esperanza verdadera es en Dios y sus promesas. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. Jeremías 17, 17. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Primera de Timoteo 4, 10. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el salvador de todos, especialmente de los que creen. Romanos 10, 11, así dice la Escritura, todo el que confía en él no será defraudado. Amén, no seremos defraudados. Josué 21, 45. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. El Señor cumple sus promesas. Por eso tu esperanza tiene que estar puesta en Jesucristo. Tu jefe te va a fallar. Seguramente que te prometió darte y el mes que viene te aumento el sueldo y no te aumentó nada. Pero el Señor no te va a fallar. Es tu esperanza viva y eterna. Dios, mi esperanza descansa en el Dios que es mi ayudador, en mi confianza que es Jesús, el Dios que jamás, jamás me defrauda. Y en el Dios que cumple todas sus promesas en mi vida. FF Bruce dice, una esperanza que falla en su reconocimiento avergüenza al individuo, pero la esperanza basada en la promesa de Dios tiene asegurado su cumplimiento. Amén. Otro fundamento de la esperanza es Jesús y el Evangelio. En Primera de Timoteo 1.1, Pablo habla de Jesucristo como nuestra esperanza. Colosenses 1.27, A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Se dio a conocer a los gentiles y hoy se da a conocer a ti y a mí. Colosenses 1.23, Pablo insta a los cristianos a que permanezcan fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Juan 14.19, Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El Evangelio es nuestra base segura de la esperanza. Amén. Así que tenemos que mantener seguros en esa esperanza que es Dios, las promesas, Jesús y ese Evangelio poderoso, por el cual muchas veces somos a veces, iba a decir vituperados, pero sí alejados. A veces nos van a dejar a un lado en muchas ocasiones por ese Evangelio poderoso, pero es muy poderoso y tienes que demostrar en tu entorno que tienes esa esperanza de vida eterna que te sostiene día tras día. Amén. Llenos de sabiduría. Santiago 3.17.18 Habla, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz con los que hacen la paz. La sabiduría, cuando somos, en este caso, como estamos diciendo, para vivir esa plenitud de Cristo, tenemos que ser llenos de gozo, de paz, de esperanza, llenos de sabiduría. Y la sabiduría que proviene de Dios es pura en pensamiento porque en palabra, a la hora de hablar, en la acción, es limpia, es incontaminada. Porque procede de un Dios que es totalmente santo. La sabiduría de Dios es pacífica. Cuando uno habla en esa sabiduría de Dios, no habla de manera para traer problemas alrededor, sino que deja que la paz de Cristo la podamos transmitir. Soy sabio, soy lleno de esa sabiduría divina. Una persona sabia ama la paz y la busca. Si hay conflicto, si hay un necio, no te pongas a discutir con el necio. Sé una persona pacífica. Entonces, será lleno de sabiduría. Si tienes personas a tu alrededor y conflictos y no sabes cómo gestionarlo y te pones a pelear constantemente con tu alrededor o te alteras, entonces no estamos siendo llenos de sabiduría. La sabiduría da paz. Una persona necia conduce al desorden o a la pelea, pero sin embargo una persona que es sabia y tiene paz y es pacífica, traerá paz al lugar y armonía. Y el problema probablemente, seguramente se solucionará a través de esa paz, porque seremos sabios a la hora de tratar esa situación. Hay una ilustración de Lutero que son dos, a ver si ahora os imagináis, dos cabras que se encontraron en un puente, ¿vale? Estrecho, sobre un agua profunda. No podían ir para atrás y no se atrevían tampoco a luchar. Después de un breve charla, parlamento que tuvieron entre ellas, una de ellas se echó al suelo y dejó que la otra pasase por encima y así no se hicieron daño. La lección, dice Lutero, es sencilla, escucha bien, conténtate si tu persona es pisoteada por causa de la paz, tu persona, digo, no tu conciencia. ¿Lo tomamos? Es duro, ¿eh? Es un morir. Yo muero a mí para que haya paz. Mira, déjalo, da igual. Lo dejo, no te preocupes. Ahora que no afecte tu conciencia, tu conocimiento de Cristo. Pero ya está, muere a ti, que muera a mi carne. Entonces serás sabio porque eres pacífico. Ahora te pregunto, ¿eres pacífico? ¿Eres pacífica? Entonces tienes sabiduría divina. Una persona sabia, es paciente y respetuosa con los sentimientos de los demás. No se altera por todo. ¡Uy! ¿Nos sentimos identificados o no? No se altera por todo. Cuando tus hijos te están ahí, mamá, mamá, papá, papá. Cuando tu jefe te dice, ahí. Cuando sucede algo, sabes gestionar la situación y eres pacificador o pacificadora. A veces nos toca eso, morir a nosotros mismos para que haya paz. En nuestros hogares, por ejemplo. Y en nuestros trabajos. Bien. La sabiduría dice que es bondadosa, es buena, es amigable. Está dispuesta a escuchar, a razonar. Está dispuesta a ceder cuando la verdad lo demanda. Es todo lo contrario a la terquedad. No seas duro, no seas terco. Es todo lo contrario. Eres buena persona, ayudas al resto. Eso entonces es que eres una persona sabia. No eres terco. Y encima dice que todo lo contrario a la terquedad y a la inflexibilidad. Eres flexible. No es que yo lo hago siempre así. Pero no pasa nada. Pues hoy lo vas a hacer de otra manera. Porque vas a ser una persona sabia. Porque quieres vivir en esa plenitud de Cristo. Y la plenitud de Cristo quiere decir que tienes que ser una persona sabia. Y porque la sabiduría trae bondad. Por eso vas a morir a ti. Amén. Y yo también voy a morir a mí. El Señor me ha ministrado primeramente a mis hermanos. Os aseguro que el Espíritu Santo me ha ministrado a mí personalmente. A veces es tanto que dicen, no sabes cómo expresarlo. Ahí estoy en el proceso de aprendizaje. Pero qué bueno cómo el Señor nos ministra con esta palabra. Llenos de, la sabiduría es llena de compasión y buenos frutos. Es una persona compasiva. Una persona que, no solamente que tienes empatía, sino que te preocupas por el otro. Te preocupa la situación que está pasando. Eres compasiva y sensible con la situación de los demás. Cosa que hoy en día a nosotros nos cuesta muchísimo. Porque vamos tan corriendo que no vemos ni al que tenemos al lado. Yo la primera. Y tenemos que vigilar en eso. El Señor también nos está hablando en esto. Tenemos que ser sabios. Por ejemplo, otra cosa, de la compasión, de los buenos frutos. No tenemos que vengarnos, sino que devuelves bien por mal. Y la sabiduría dice que es sin hipocresía. Es una persona sincera, genuina, transparente. No busca hacer algo que no es. Es sincera, transparente, como al Señor le agrada. ¿Vale? Si tenemos estas características es porque estamos por buen camino. Y estamos alcanzando la sabiduría que proviene de Dios. Y si todavía no las tenemos, es para que las llevemos a la reflexión para poder trabajarlo. ¿Sí? Y proseguir en este año de aprendizaje que tenemos. Yo creo, no sé si lo habéis hecho, pero sí que os animo a que podáis escribir para este nuevo año. Cosas en las que queráis progresar y decir, Señor, yo quiero progresar en esa plenitud de Cristo. ¿Cómo voy a progresar? Pues trabajando estas cosas en mi vida. Buscando aún más la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, otra, la última de las cosas que he apuntado sobre ser llenos de la plenitud de Cristo, es cómo vivir en esa plenitud de Cristo, es ser llenos de los frutos de justicia. Filipenses 1.11, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Para mí el vivir es Cristo, son los frutos que la justicia produce, son el resultado de una obra maravillosa, sobrenatural, grandiosa, que el Señor está haciendo en nuestras vidas a nivel personal. Ya no es, por supuesto, que cuando estamos aquí en la iglesia, el Señor va tocando nuestras vidas y está haciendo algo especial en cada uno de nosotros, pero a nivel personal, tú tienes que seguir buscando al Señor en tu hogar, en todo lugar donde estés. Y ese resultado son esos frutos de justicia. El cual la fuente de estas obras, la fuente, ¿quién es? De agua viva, es Jesucristo. Él vive en él, el que vive en él. Y su esencia es darle la gloria y la alabanza a Dios. En Isaías 61.3 hay un pasaje que justamente son palabras que son paralelas. Dice, serán llamados árboles de justicia, llenos de frutos de justicia. Plantío de Jehová, que son por medio de Jesucristo, para gloria suya, para la gloria y alabanza de Dios. Cuando buscamos en Gálatas 5.22.23, nos hablan de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mira, mira la unice que desde muy chiquita siempre le enseñaba los frutos del Espíritu. Esos son los frutos de justicia. Y eso nace. Dice, las obras yo las hago, pero esos frutos nacen. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ese dominio propio. Esos frutos nacen de una vida que está bebiendo de una fuente que es Jesucristo. Y es el resultado. Nace de esa relación con el Señor. No podés ni obligar. Si tú no estás teniendo esa relación con el Señor, esa plenitud de Cristo en tu vida, no puede nacerte nada. Solo nacen palabras feas de tu boca, de tus ser, acciones feas, hirientes. Entonces, cuán importante es que leamos las Escrituras y oremos y que no vivamos una vida religiosa. Porque ese es el problema que sucede. Que hacemos muchas veces, pero lo hacemos porque me toca hacerlo. Pero realmente te estremece la palabra. Ahora, realmente te está confrontando a tu vida y te está diciendo, ¡guau! Me falta ser llena de gozo. Enseguida que me pasa algo ya me pongo histérica. Me falta paciencia. No tengo paciencia con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Los manda a todas frimonas. ¿Qué está pasando? No digo que seamos ahora ángeles caídos del cielo. No. Tenemos debilidades y tenemos flaquezas. Pero lo importante es que identifiquemos que nos equivocamos y que podemos ir a la presencia del Señor para poder obtener esa llenura de la plenitud de Cristo. El versículo 25 de Gálatas 5. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero si tú vives en la carne, al final tu resultado van a ser obras de la carne. Frutos de la carne. Todo lo que no agrada al Señor. Pero si yo vivo en el Espíritu, entonces nacerán frutos del Espíritu en mi ser. Y entonces por eso en Mateo dice, por sus frutos los conoceréis. En tu trabajo pueden ver que por tus frutos tú eres un hijo de Dios. En tu día a día tu familia puede ver que por tus frutos tú eres un hijo, una hija de Dios. En tu alrededor pueden ver por tus frutos que tú vives esa vida de amistad con el Señor. Aquí en la iglesia por tus frutos se puede ver que eres una persona que amas al Señor y que quieres buscar más de Él y quieres más y quieres vivir en esa plenitud de Cristo. Tus frutos están hablando. Como creyentes tenemos la gran responsabilidad de manifestar y de exteriorizar esos frutos para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Dios se glorifica en nuestras vidas cuando nosotros actuamos de esa manera conforme a su voluntad, como estábamos cantando antes. Esto nos da un propósito por el cual vivir y nos impulsa a extendernos a lo que está hacia adelante. Prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, no pienso yo mismo que lo haya alcanzado ya. Pablo mismo lo decía. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su cumplimiento celestial en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hemos visto que este vaso estaba vacío al inicio de todo. Y ahora es importante, y yo he puesto esta imagen aquí, es importante que seamos llenos de Cristo. Llenos de Cristo. Este vaso simboliza nuestras vidas. No puede haber amargura. No puede haber esa tristeza, esa falta de gozo, esa falta de ese miedo que aterroriza nuestras vidas. Tiene que estar lleno de gozo, de paz, de amor. Lleno de qué? De sabiduría. Y lleno de los frutos de justicia, los frutos del Espíritu. Sinceramente, cuando estaba leyendo este pasaje, todo, todo, yo iba leyendo, leyendo, y me llevaba los frutos del Espíritu. Esa es la plenitud. Impresionante. No lo sabía. En principio no lo sabía. Y cuando empecé a leer, a leer, a leer, le decía a Samuel, digo, es impresionante cómo el Señor leyendo me ha llevado hasta aquí. Y yo, no me lo puedo creer. ¿Cuántas veces hemos hablado de los frutos del Espíritu en la escuelita? Pero es algo que lo estamos haciendo. Estamos teniendo esos frutos del Espíritu en nuestras vidas. Lo estamos viviendo de verdad. Es que te está diciendo que es la plenitud en Cristo en tu ser. Es impresionante, hermanos. A mí me impacta esto. Porque no es en nuestra fuerza tampoco. No te desanimes. No es en tu fuerza. Es con la fuerza del Señor, que es tu fortaleza, el gozo del Señor. Que Él te va a ayudar a poder conseguir esto. Pero es dejar que su presencia sea lo primero en tu vida y en mi vida. Muchas veces, me gustaría poner otra vez la imagen de la pirámide. Muchas veces intentamos llenar el vacío. Intentamos, por nuestras fuerzas, intentamos buscar las necesidades fisiológicas. Tú dices, bueno, pero aún, aún en las necesidades fisiológicas, el Señor está, y ahora lo voy a decir por qué. Buscamos sentirnos seguros, cómodos en el trabajo. Y queremos, ¿sabéis qué? La necesidad más importante es la espiritual. Y ¿sabéis lo que hacemos muchas veces, hermanos? Buscamos llenar la parte espiritual con algo que es totalmente equivocado. Con las relaciones, con un novio, una novia, buscamos querer llenar la parte espiritual, la necesidad espiritual con lo material, con salir, que todo esto es bonito, ¿eh? Yo soy la primera que lo hago, me gusta todo. Pero no podemos sustituir la necesidad espiritual con todo el resto. No, por eso está aquí abajo, porque es la que tiene que ayudarnos a sostener todas las demás necesidades. Probablemente hoy está lleno de necesidad, o no, no lo sé cuál es tu necesidad. Dios la conoce y tú la conoces, o tal vez ni tú la conoces, sabes lo que te está pasando. Pero el Señor te conoce y sabe la necesidad que tienes. Pero tienes que llenarla de Cristo. No la puedes llenar con el amor de la familia, que es muy lindo. Pero lo que te llena el Señor no te lo llena nadie. Por eso tenemos un privilegio. Escúchame bien, eres privilegiado. Eres privilegiado. Eres privilegiado. Eres privilegiado. Eres privilegiado. Sois privilegiados. Somos privilegiados, Juanchi. Porque tenemos a Jesucristo, que lo llena todo. Y dice la palabra. Muchas veces sí que es importante, queremos poner parches en esas necesidades. No, no, no. En la necesidad espiritual. Es como si fuese poner parches. Cada vez que nosotros queremos suplirla con algo que no es, es poner un parche. ¿Qué pasa con los parches? Que al final termina rompiendo. Te dura una temporadita. Pero luego tienes que cambiar toda la pieza. El parche te dura un tiempo, momentáneo. ¿Qué? Un añito, dos añitos, vale. Pero luego otra vez, sale. No podemos estar de parche en parche. Necesitamos la presencia de Jesús en nuestra vida. Un versículo último, conocidísimo. Mateo 6, 33. Más bien busquen primeramente del reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Recordemos que solo con Cristo podemos vivir una vida plena. Dí conmigo, solo con Cristo yo puedo vivir una vida plena. Una vida de plenitud. No podéis llenarla con nada, con sentimientos humanos. No podéis llenarla con cosas materiales. Quiero que te quede claro esto. Y muchas veces repetimos el buscar al Señor, buscar al Señor. Pero tiene que haber una devoción profunda en nuestro ser. Yo quiero, no sé si lo he llegado a transmitir de la forma que el Señor ha ministrado mi vida. Pero que todos esos pasajes puedan empezar a inquietar vuestra vida. Y puedan decir, Señor, yo quiero vivir en esa plenitud de Cristo. Que es siendo lleno de gozo, lleno de paz, lleno del amor de Cristo. Y eso de sabiduría, de los frutos del Espíritu. Y es lo que me permitirá el poder avanzar. Y poder vivir tranquilos, tranquilos. El poder servir al Señor con gozo. Y que aunque tenga dificultades, yo sé que hay gente que está con dificultades en este lugar. Y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que pueda tocar esas situaciones, esas necesidades que sí están. Y que son lógicas y comunes. Que el Señor, quien más que Él, que nos pueda entender, nos entiende a todos. Pero si la parte espiritual es saciada, todo lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios. El Señor te va a añadir todo. No te preocupes, necesitas un novio, Dios te lo va a dar. Necesitas una novia, Dios te la va a dar. Necesitas el marido de tu vida, la mujer de tu vida, Dios te lo va a dar. El trabajo, Dios te lo va a dar. La casa, Dios te lo va a dar. Lo que sea, la economía, lo que sea, la sanidad física, emocional, Dios te la va a dar. Porque el Señor es suficiente en tu vida y en mi vida. Tiene que ser suficiente. Si Dios no es suficiente, mal vamos. ¿Vale? Vamos a orar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!